Geli Mendoza, aquí está ¡Eso! Tú querías que te dejara de creer ¿Y qué crees? Y lo has conseguido Después de pasarme la noche Se enteras llorando por ti ¡Qué ingrato! Que después de haberte dado A lo más bello de mi vida Hoy no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Cuenta un poco tu cariño para mí Y ahora el que entiendes Otro amor lo buscará Sabes que ¡Qué buena suerte! 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 Yo no sé si te olvidaste ya de mí ¡Qué buena suerte! ¡Qué buena suerte! ¡Qué buena suerte! ¡Qué buena suerte! Que te aproveches ¡Qué buena suerte! Tras de olvidar, es imposible, porque es más fácil que te vuelva yo a creer, a que te olvide.